Dos fallecidos y 144 nuevos casos se registraron en la región. Municipio entrega frazadas solidarias tejidas por más de 60 voluntarias. Ley de Crianza Protegida crea una licencia médica COVID-19 a la que podrán acceder madres y padres. Comenzó la entrega de equipos celulares para mantener el contacto con adultos mayores. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el médico y abogado ariqueño Enrique Lee, con quien conversaremos en torno a la crisis sanitaria y el preocupante aumento de casos positivos en la región de Arica y Parinacota. Dos fallecidos y 144 nuevos casos se registraron en la región. Cuarentena se extiende hasta fin de mes. Muy buenas tardes. Primero, lamentar obviamente estos dos nuevos fallecidos en la región. Y además de lamentar y darle el pésamo a todas las familias, que ya van 43 familias que han perdido a sus seres queridos, es también que le tomemos realmente el peso y lo crítico de la situación que vivimos hoy día en Arica. A pesar que en algún momento tuvimos bastante controlada la pandemia, nunca voy a olvidar que en mayo tuvimos cero casos algunos días, hoy día la situación es distinta. Y es distinta porque todos los días vemos como van aumentando los fallecidos. Y no es solo por una cifra, es porque de verdad hoy día tenemos una alta circulación viral en nuestra región, tenemos muchos casos activos, tenemos 915 casos activos, lo cual significa que cada uno de sus casos activos, si no mantienen la cuarentena de manera efectiva, puede contagiar a muchas personas. Es por eso tan importante hoy día que nos cuidemos. No queremos seguir dando cifras récord, queremos que nos destaquemos a nivel país por ser responsables con nuestros seres queridos, por mantener la cantidad de contagios controladas, porque la gente que hoy día tiene los casos activos, poder indicar que mantuvo la cuarentena. Nosotros todos los días tenemos que reportar que desinfringen la cuarentena. Y es muy difícil tener que decir que nuestros ariqueños realmente tienen un muy mal comportamiento y están infringiendo esa cuarentena. Y enviar este listado no es grato porque significa que nosotros somos muy irresponsables cuando infringimos una normativa sanitaria. Infringir una medida sanitaria es que estamos atentando en contra de la salud de todos nuestros vecinos, de todos nuestros seres queridos. Por lo tanto, no queremos tener cifras récord que signifiquen, además, un mal comportamiento también en las personas. Hoy día tenemos 144 casos. Hacemos un total de 3.627 casos en nuestra región. Tenemos exámenes tomados a la fecha 16.682. Y exámenes procesados 16.389. También es importante mencionar el gran trabajo que se ha hecho para aumentar la capacidad analítica que tenemos hoy día en la región. Con estos dos laboratorios que están procesando la muestra, gracias a la compra del equipamiento que autorizó también el gobierno regional, esta mesa que lidera el intendente y que los consejeros regionales autorizaron, hemos aumentado la capacidad en el laboratorio de la Seremia gracias a la colaboración entre la Universidad de Tarapacá también. Hace 10 días procesábamos en promedio 180 a 200 análisis en el hospital regional. Al día de ayer, las últimas 24 horas, hemos procesado 354 muestras. Porque estamos saliendo a buscar hoy día los testeos masivos. A buscar a quienes son positivos y son asintomáticos. La municipalidad de Arica también se sumó al testeo. Ellos hacen solamente el testeo y nosotros procesamos las muestras en nuestro laboratorio de la Seremia de Salud. Pero este trabajo colaborativo, este trabajo en equipo, es el que tenemos que seguir insistiendo. Trabajemos todos. Todos por Arica. Todos juntos podemos salir de la pandemia, pero necesitamos que la gente deje de infringir la cuarentena, deje de... Tiene que tomar las medidas, porque las personas hoy día no toman las medidas que están impuestas. Municipio entrega frazadas solidarias tejidas por más de 60 voluntarias de la Oficina Comunal del Adulto Mayor. Las muestras de bondad continúan multiplicándose en medio de la pandemia. Ahora, un grupo de voluntarias de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, Ocam, decidieron llevar el calor a los hogares más necesitados, entregando frazadas tejidas a mano. La iniciativa, impulsada por la gestora de la Ocam, Iglesia Garrido, comenzó con 10 tejedoras y ahora cuenta con 60 mujeres que tejen con lanas recicladas y con otras que han sido donadas. Estoy muy agradecida primero de Dios, y después de las personas que la tejieron, y del señor alcalde, y de todos ustedes, porque han venido aquí a mi casa a verme. Estoy muy agradecida de todas estas cosas, muy lindos, porque nunca había tenido tantas visitas tan bonitas acá. Así que estoy media nerviosa. Y agradecida de todos ustedes, el señor alcalde, y de Dios. Bueno, esta frazada solidaria es confeccionada por mujeres tejedoras, personas mayores, que se han unido producto de la pandemia, y tienen la esperanza de poder tejer y poder hacerle llegar una frazada a personas mayores que también lo necesitan en este periodo de invierno, que ya está siendo bastante frío. Entonces, esta iniciativa fue impulsada por una de nuestras gestoras, que es la señora Grecia Garrido, de la Oficina Comunal del Adulto Mayor, y obviamente apoyada por todo el equipo. Y comenzamos con 10 tejedoras, 20, 30, y ahora tenemos más de 50 tejedoras, las cuales están tejiendo con lana reciclada, lana donada, lanas que ellas mismas se han ido consiguiendo, y que nosotros hemos ido ayudando. Y estas personas, como les mencionaba, son voluntarias, y que nosotros apoyamos con un despliegue territorial. Vamos a dejarles las ranitas sanitizadas a los domicilios, ellas tejen, nos avisan a través de un grupo de WhatsApp que tenemos, que ya están listos los cuadraditos, que son cuadraditos 30 por 30, y nosotros, bueno, el equipo territorial va a buscarlo, y se van a dejar posteriormente al domicilio la señora Higinia, que es también una de las personas que se manejan en los tejidos, que es profesora también del taller de tejido de la Oficina Comunal, y ella las une. Entonces, hoy día para nosotros es un momento súper importante, muy emocionante. Finalmente, el alcalde Gerardo Espíndola, invitó a las personas de todas las edades a que se unan a las 60 tejedoras adultas y mayores que están confeccionando las frazadas solidarias, las interesadas e interesados en sumarse a esta hermosa iniciativa, deben contactarse a la Oficina Comunal del Adulto Mayor de la Municipalidad de Arica. Ley de Crianza Protegida crea una licencia médica parental COVID-19 a la que podrán acceder las madres y padres. Como lo han explicado desde el Ministerio del Trabajo, este gran proyecto implica un alivio para más de 850.000 familias de nuestro país, que hoy no tienen con quién dejar a sus hijos cuando salen a trabajar. Además, va a crear una licencia médica preventiva parental para aquellas madres o padres que, habiendo terminado su permiso parental, no pueden regresar a sus empleos. Con esta ley, el gobierno de nuestro presidente, Sebastián Piñera, queremos dar una respuesta a una necesidad de miles, de miles de personas, dándole un respiro y una tranquilidad para cuidar a su hijo sin poner en riesgo la vida y la salud de ellos. Hoy en Notivision, estaremos a través de videollamada con el médico y abogado ariqueño Enrique Lee, con quien conversaremos en torno a la crisis sanitaria y el preocupante aumento de casos positivos en la región de Arica y Perinacota. Ya regresamos.